¿Dónde estabas? ¿Por qué te demoras en responder? Fui a ver cómo está... No, 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 ya, ya, no digas nada, no digas nada, por favor Joel, escúchame No, no, ya, ya, no digas nada, ya todo está dicho, déjalo ahí No sé, ya No vas ni cinco minutos a visitarme a mí a la cárcel ¿No? ¿Te importa tres pepinos lo que uno sienta? Pero sin embargo te vas corriendo a visitar al... Patrick No fue corriendo, Joel Caminando fue Además le agradecí a la señora Fría por haberte liberado A mí no, ni fue Porque mi vieja se lo pidió, tú no, tú no hiciste nada ¿Tú preferiste ir a visitar al desgraciado ese de la sonrisa de ensueño? ¿Y qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? La Frígida los dejó solos y... No, solo le di su gelatina ¿Cómo dices? Llegué cuando justo estaba comiendo y ayudé a darle su gelatina ¿Llegué en la boca? Joel ¿Me dejaste solo en la casa para ir a darle gelatina en la boca? Oye, te pones como si hubiera hecho algo malo A mí nunca me has dado gelatina en la boca, ni siquiera una torreja Joel, si te calmas un poco Yo no me merecía esto No debí decirle nada No debí ir a ver a Patrick Llegué, vieja Arrocito con leche Bien ¿Está caliente, eh? Sí, recién hechecito ¿Qué está pasando, Joel? A ver Vieja Mi Fernandita se está alejando de mí Y todo ese que apreció el Patrick en ese maldito viaje que su vieja La Frígida organizó para... Para separarnos Mira, yo no me voy a poner del lado de Fernanda Pero cuando tú agrediste a ese muchacho ¿Ella había hecho algo para que dudaras o desconfiaras de ella? ¿No? No, pero igual, igual, igual Porque ahora le hago gelatina, pues, en la boca Joel, te he pedido mil veces, hijo, que madures Bueno, no te lo pido más, te lo exijo Eres un hombre ya ¿Y qué veo al frente de mí? Un niño comiendo arroz con leche Incapaz de asumir sus responsabilidades Y claro Seguramente yo tengo la culpa Venga, venga Venga, venga Vieja No, vieja No, es que yo tengo la culpa Pues yo soy la responsable de todo Permiso Gracias por votar por mí No lo hice por ti Lo hice por tu hija No, yo creo que votaste para que me quedes solo Porque te gusta verme pululando por aquí ¿Cómo haces que me hierva la sangre? Eso lo dices como algo bueno o como algo malo Permiso Bromas aparte ¿Bromas? ¿De qué broma me hablas? Y cada vez que abres tu boquita Solo salen sandeces Y patanerías Quería pedirte permiso Para que Daniela se quede conmigo esta noche Porque Consuelo no la puede cuidar Ah Sí, sí, bueno Sí, se puede quedar ¿Pero dónde va a dormir? Arriba conmigo Arriba hace mucho frío No sé, ese cuarto es de unos solteros irresponsables ¿Qué propones? Eres la mujer más linda del mundo Tienes... Inteneración Tienes... Una mujer más linda deleles Ay, sí, bueno Vé, sí Bien Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin... La venganza es un plato que se come frío. Frío como la gelatina. Adelante. ¡Hora de su gelatinita! ¡Hora de su gelatinita! ¡Hora de su gelatinita! ¿Joel? ¿Pero qué hace vestido así? ¡Joel, no se altere! ¡No se altere! ¡Y coma su gelatinita! ¡Abre la boquita! ¡Abre la boquita! ¡Abre la boquita! ¡No, no, no! ¡Abre la boquita! ¡Ay, qué rico! ¡Como, como su gelatita! ¡Cómo te gusta! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Abre la boquita! ¡Me estás ahogando! ¡Me estás ahogando! ¡Esa es la idea! Ya me enteré, ¿no? Ya me enteré. Ya me enteré. Que te estás haciendo el pobrecito para que mi mujer venga a atenderte. ¿El pobrecito? Estoy acá por tu culpa. ¿Lo olvidas? ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por quererme atrasar? Pues no. No, no, no. Sigues, sigues. No prendes. ¡Jol! 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 Llegó la hora de la gelatinita. ¡Jol! ¿Qué haces? ¿Qué haces tú acá? ¡Fuera de acá! ¡Déjame a solas con mi rival! ¡Lo vas a matar! ¡Suéltalo! ¡No me vas a perjudicar! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Suelta a mi Patrick! ¡Déjame! ¡Este no es tu asunto! ¡Suéltalo, mi Patrick! ¿Estás bien? ¡No, no, no! ¡No soy tu Patrick! ¡Y ahora fuera de acá los dos! ¡Están desquiciados! ¡Fuera de acá, Joel! ¡Yo le voy a dar su gelatinita a mi Patrick! ¡Y no voy a permitir que lo maltrate! ¡Ya comí suficiente gelatinita! ¿Ahora se pueden largar? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Lo maltrato! ¡No te atreves! 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 ¡Escúchame! ¿No te das cuenta que yo soy la única que te puede salvar? ¡Patrick se puede volver a enamorar de mí! ¡Yo soy mucho mejor que Fernanda! ¡Eso jamás! ¡Tú no le llegas a los talones a Fernanda! ¡Ella sí se ha portado muy bien conmigo! ¡Nocely te atreves! ¿Se porta muy bien contigo? ¡¿Ah?! ¡No! ¡Tú no te amigas! ¡No! ¡¡No! Lué Catherine! ¡Muétalo! 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 No, no te atreves! ¡Muétalo! 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 ¡Suelten a mi hijo! ¡Yo le estoy salvando la vida a su hijo! ¡No le estoy haciendo nada! ¡Tú, Joel, quieres volver a la cárcel! ¡No, no, no! ¡Suelten a mi hijo! ¡Suelten a mi hijo, Joel! ¡Deténganlos! ¡Deténganlos a los dos! ¡Deténganlos a los dos! ¡Atención, atención! ¡A mi enfermera falsa y una enfermera transformista! ¡Deténganlos! Hijo, hijo, ¿estás bien? Sí, 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 mamá. Esos dos están locos. ¡Ay, se nota que son hermanos! Fernanda, adivina quiénes vinieron a visitar a Pátrica en la clínica. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.